Échame otra vez El que quiere no engaña, el que quiere no hiere El que quiere no engaña, el que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Que no hay un hombre fiel en la vida Estamos cortaditos con la misma tijera Que no hay un hombre fiel en el que sea de la otra vida Repítese, el que quiere no engaña El que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Que el que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Yo te traicioné y por eso te digo Yo te traicioné y por eso te digo Y yo te traicioné y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Dices que ya no crees que ya no crees que ya no crees No engaña el que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicioné y por eso te digo El que quiere no engaña el que quiere no engaña Que el que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Eh, 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 eh